hola soy Rishipo y Rishipo.com y hoy parece que estoy como un niño que acaba de recibir su regalo de cumpleaños o de papá noel o de los reyes el kit del pequeñito químico bueno no estoy jugando estoy haciendo algo muy serio estoy haciendo fotos de salpicadura con ese kit de miops que se llama el splash así que te voy a hablar de él empezamos bueno el gran culpable de esto se llama gregory que pueden visitar su canal youtube cuando lo vi en francia me enseñó fotos que había hecho con ese aparato y dije ah pues podría ser interesante quizás podría presentar algo así en mi canal no contacte con la empresa miops que me lo mando de inmediato pero luego tarde un montón es la review por una razón sencilla el espacio necesario para poder grabar eso porque obviamente no voy a hacer eso al volante de mi autocaravana o de mi coche obviamente imposible no de ahí un poco el retraso en qué consiste esto bueno muchas veces la gente ve fotos que le parece maravillosa de salpicadura de agua de líquidos no tiene por qué ser agua líquidos cosas así no gotas que se chocan las una contra las otra y todo obviamente es muy 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 complicado sincronizar el disparo en el momento exacto de que la gota choque contra otra o contra la superficie del agua o del líquido es complicado para eso existe este aparato que es una un sistema de goteo pero provocado desde una aplicación ahí acabo de mandar una gota así que me va a permitir disparar la cámara justo en el momento perfecto así que te voy a enseñar un poquito cómo funciona obviamente es algo que hay que hacer totalmente a oscuras así que yo te enseño los resultados que yo he hecho bueno hay varias opciones pero es mejor a oscuras el sen no podía enseñarte entonces te voy a explicar el montaje y te mi opinión mis impresiones sobre cómo funciona la fiabilidad la facilidad todas esas cosas vale sólo te digo que he hecho 467 fotos para obtener lo que yo quería no es fácil parece fácil pero no es fácil vale obviamente la segunda vez es más rápido el esfuerzo para este vídeo ha sido enorme así que a cambio por favor suscríbete al canal si todavía no lo has hecho bueno no hay obligación pero te lo agradezco seguimos bueno te viene una caja y dentro te vienen varias cosas voy a bajar es un poquito para que lo veas entero ok te viene lo que es la electro el sistema pero que no me gote en mi libreta porque te viene este sistema que viene dos cosas el aparato en sí el tubo donde llegue a los líquidos aquí la boquita de donde va a salir el agua el líquido aquí en ese aparato se conecta por usb que te viene el cable que antes había un modelo que tiene una pila dentro y entonces claro si la pila aflojaba pues el ritmo del goteo era irregular vale entonces han hecho eso también tiene un brazo especial para poder colocarlo tienen varios cables uno para conectar un flag y un alargador o a la cámara vale eso lo vamos a ver ahora el tema de los cables vale detrás tiene tres conectores un cable que va a la cámara y allí yo voy a poder conectar a mi cámara para que el propio aparato dispare la cámara cuando toque vale luego tiene otro que podría ir al flag y disparar el flag vale son dos opciones posibles en el caso de que dispares la cámara pues sencillamente tu cámara va a disparar el flag en el caso que dispares el flag pondrías la cámara en modo bull y como se dispara el flag captura el problema del modo bull que te hace falta realmente un flag hiper rápido que congene la acción igualmente esto lo he puesto ahora te voy a hablar de cómo lo he usado pero a mí no me gustó el modo bull prefiero disparar lo que es el flag la cámara vale pero son dos opciones te lo explican pero lo más importante tiene que instalar la app ahí me estoy goteando encima porque he tocado el botón que te va a gestionar el número de gota el tamaño de la gota y todo eso pero eso básicamente el kit que te viene es este que es el tubo se rellena por arriba aquí es importante como lo va a rellenar luego la tapa no la empuje si no te es como que sale agua no es para mantener la presión dentro del tubo y ese esa tapa se va a bajar solitará ten un rollito de papel puede ser varios tipos de donde rebotar yo tenía ese vaso nada más reduce ese vaso vale pero hay gente le he visto con una cosa de cristal super grande puede ser un plato lo que tú quieras pero prepara a preparar para mojar un poco la superficie porque lo bonito es cuando el agua está ras del vaso o de tu recipiente para que choque el agua dentro vale y ahora vamos a ver un poco más en detalle vale se puede poner todo tipo de líquido obviamente la consistencia del líquido puede afectar como gotea y todo yo creo que en color es más bonito pero claro yo dije antes de meterme con líquidos raros leche o whisky o vino lo que sea que no sé cómo va a funcionar voy a empezar por agua pero yo quería darle un toque de color así lo que he hecho sencillamente es poner geles de color en mi flash de esa forma pues súper práctico me ambiente el color ahora mismo no está exactamente colocado como yo hice las fotos hice las fotos con el flash donde está pero la cámara estaba allí donde está grabando ahora vale y estaba cruzando la mesa realmente no es lo más lógico podría haber puesto en una mesa más pequeña pero era muy grande y no usar ese tipo de objetivo estuve usando con mi olympus el o m la o m1 usando el 40 150 porque yo mi idea es recomendado hacerlo con el macro no pero me quedaba muy lejos vale obviamente ahora si lo haría con el macro desde aquí pero tú pulsar cualquier objetivo realmente segundo importante lo mejor es que el flash como te enseñan en un manualito que te viene con la en la caja te voy a enseñar te enseñar un montaje básico es poner cruzado como ves de un lado tiene el flash del otro lado la cámara en el medio tiene el goteo porque claro esa iluminación a través de la gota es lo que le va a dar fuerza porque si no se va sencillamente refleja mucho la luz dentro de la gota y no va a dar el mismo efecto que si la luz atraviesa la gota vale es un poquito complicado conseguir la primera gota lo primero que va a hacer se te voy a decir cuáles son las dificultades no primero voy a enseñar la cámara para que tú veas voy a enseñar también el disparador allí lo primero tiene que conectar a la cámara segundo que la cámara pueda disparar el flash va a comprobar vamos a ver aquí he usado mi flash westcott fj 400 podría ser cualquier tipo de flash porque he elegido el f4 fj 400 pues sencillamente porque la potencia mínima tiene un tiempo de destello es muy corto y tiene una opción de poner un destello hiper corto el plan 15 milagos de segundo que congelar más la acción vale entonces una vez que tiene eso montado pues sencillamente va a disparar desde la app ve como está haciendo la foto y cayendo la gota ahora el vaso está vacío lo normal es llenarlo a ras no lo voy a hacer porque voy a bajar todo aquí para que realmente rebote la gota la dificultad es configurar la app porque tiene que decidir del tamaño de la gota a mí me sorprende porque hablan de la gota y qué tamaño quiere y lo va a indicar aquí vale aunque tú no veas bien no pasa nada vale pasa nada porque si te da la app lo verás vale no te preocupes y el tamaño hablan en milisegundos entonces yo no sé no sé ok luego tiene la opción del disparo hago un clic aquí y tiene que elegir si va a disparar como cámara no sé si se ve bien como cámara o como disparar el flag yo elige cámara y luego tiene una cosa que es muy importante es lo que se llama el delay cuánto tarda en el momento que este da la orden en disparar la cámara claro porque no quiere que la gota está medio camino sino que esté tocando y eso es lo que se tarda un poquito en conseguir hasta tener la gota exactamente donde tú quieras al principio no veía nada porque claro había disparo o muy tarde se vio una ola aquí o muy temprano la gota no había llegado o había puesto muy bien pero de repente veía el tiempo muy bien veía que la gota estaba en el aire sin tocar todavía se tarda un poquito en ajustar exactamente y allí es el primer reproche que le tengo un poquito a ese sistema yo lo veo algo irregular se tarda en conseguir bien la gota y es importante esperar un ratito no estar ten 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 porque como que tarda en llenarse eso y si espera mucho para la gota es más grande lo que tú esperabas vale entonces eso que más me costó al principio a tener un buen ritmo para que la gota caiga casi siempre en el mismo momento vale me costó un poquito luego una vez que tiene la primera gota controlada pues la idea es mandar más gotas a la vez en plan una segunda gota voy a poner una segunda gota aquí ok y como tú a ver ahora caen dos gotas que va a ocurrir cuando caen dos gotas pues que la primera gota cuando toca una gota cuando caen el agua rebota y vuelve a salir pero si llega otro detrás puede para chocar y barcel y ahí es lo que tú vas a hacer la foto es súper interesante porque puedes jugar lo que sí te puedo decir es que es totalmente aleatorio yo no he conseguido hacer dos fotos seguidas iguales diferentes siempre porque bueno sé quizá porque no está un poco inclinado o porque la superficie del agua todavía no está perfectamente calmada y hace que el rebote del agua de la gota era un poco diferente depende vale pero se tarda si tú piensas que llega y hace la foto perfecta la primera puede ser pero con suerte o con mucha experiencia a mí no me salió tener dos veces seguidas la misma foto es muy interesante luego depende el tipo de cosas que va a hacer imagínate que aquí el vaso lo llenará de leche para tener algo blanco o si no leche pues pone un líquido alimenticio lo pone ahí dentro alimentario no sé cómo se dice y un color de líquido diferente pues lo puede hacer pero claro si falla se te han mezclado los líquidos tiene que vaciar el vaso volver a poner uno nuevo e intentar vale hay gente que hace la prueba con agua y luego pone otro líquido dentro la densidad siendo diferente el tamaño el peso la gota es diferente y hace que lo que había calculado puede ser un resultado diferente así que es mucha prueba de mucho ensayo y error es importante o papel de cocina o papel higiénico porque mojar la zona la vas a mover un poquito vale bueno es importante te vas a dar cuenta si doy aquí si ha estado un tiempo sin disparar como que se duerme entonces ahí da un problemita lo mismo cuando después de hacer la gota yo le vuelvo a tocar el disparador sólo para reactivar importante tiene que trabajar en enfoque manual y enfocar precisamente la altura ideal recomiendan entre el tope de la boca y en la superficie del agua son 25 centímetros ahora lo he bajado un poquito para que quepa en el encuadre del vídeo vale eso segundo tiene que enfocar precisamente aunque esté en macro lo que sea tú quieres enfoque esté en la gota yo te aconsejo agarrar esa regla aquí y hacer gotear hasta que la gota se parta en dos en la regla sabe que exactamente es donde va a caer y entonces tú hace el enfoque manualmente en la regla y lo deja enfoque manual de esa forma va a estar siempre bien enfocado yo he trabajado con una apertura quizás un poco demasiado cerrada demasiado abierta y tengo poca profundidad de campo lo que hace que toda la salpicadura no está totalmente enfocada vale hubiera estado mejor tener más profunda de campo pero bueno era la primera vez que lo usaba y tendría que dedicar más horas mucho más horas para probar pero claro te quería presentar y hace tiempo que me lo mandaron y ya había que presentar el aparato pero te da las bases para poder jugar pero no te olvides enfoque manual idealmente en la regla donde se va a caer el ángulo pues un poco plano vale cuanto más grande el recipiente menos saberlos los bordes y puede ser una foto quizás más misteriosa tal pero eso esa parte creativa que sólo tú puedes decidir no 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 hay regla de que una cosa de mejor u otra depende lo que está haciendo tú quieres hacer un anuncio para una copa de whisky por ejemplo para obviamente quiere que sea el vaso entero por ejemplo y la gota encima yo que se vale la imaginación no tiene el límite ok pero el truco importante el enfocar en manual en el lugar correcto obviamente yo me puse en sincronización máxima de flores de 1 250 agua y la profunda de campo pues calcula cuanto más va a subir el tiempo la potencia de tu flash más largo se va a hacer el tiempo de destello y menos va a congelar lo explicado otras veces en temas de flashes un fla realmente siempre manda la misma potencia sencillamente cuando tú pone más potencia el tiempo del destello es más largo y cuando pone potencia mínima el tiempo es más corto si tiene una opción de congelar activa la vale esos son los trucos básicos y luego estar practicando el tiempo disfrutando es divertido al principio cuesta un poco pero luego empieza a y tener ritmo y te va gustando más vale bueno conclusiones que yo creo que se puede hacer cosas divertidas resultado muy diferente de lo habitual yo creo que si uno hace sólo lo que yo he hecho rápidamente se puede aburrir yo creo que una vez que ya manejas el sistema los tiempos el tamaño de las botas de todo he visto cosa mucho más impresionante de dos colores o cosa imagínate tú podría tener tu copa preparada o tu vaso lo que sea con varios capas según como un barraquito canario vamos a hablar de barraquito canario que es mucha gente no sabe lo que es un barraquito es un café con café con leche y con café leche condensada a la que hay que añadir sin olvidar un licor normalmente el 43 y también allí un trocito de limón y canela no se podría ver todo eso en capa bien bonito y luego pues esa gota que se podría hacer por el licor que cae lo que tú quieras vale eso es mucho más complicado de hacer pero yo creo que es puede ser apasionante para alguien que le gusta experimentar y hacer cosas realmente diferente y sobre todo lo interesante que dirías son fotos tan únicas que para que alguien te copie la foto va a ser complicado la idea sí pero que sea exactamente la misma va a ser imposible vale y tuvimos para repetir la foto si tú la quiere vender a un cliente dile que saldrá lo que saldrá vale eso que no puede garantizar que la gota estará exactamente en el sitio vale pero yo creo que sí que es realmente súper divertido apasionante ten espacio ten tiempo no es algo que tú lo haces y ya está no sé tiempo experimentar tranquilidad y yo creo que hay cosas que puede ser muy 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 divertida entonces yo sí yo creo que es un aparato que recomendable al parecer este es muchísimo mejor que el anterior lo ignoro totalmente porque no probé el anterior yo sí vi que a veces los tiempos no eran exactamente como yo quería pero yo creo que era más bien mi falta de experiencia que el aparato lo mismo me costó un poquito conectarlo por el bluetooth pero al final si se conectó algo quizás hice mal no lo sé vale pero es divertido y yo creo que puede interesar cualquier persona que quiera animarse a jugar con esto y desde luego es muchísimo más fácil con esto que intentar hacer una foto del momento preciso que cae una gota eso es una locura si sin un aparato así con un grifo que gotea lo que sea te volvería loco no sé que hay gente que lo hace ya no vale así que si te interesa en descripción te dejo enlace de donde puedes comprar este aparato mil gracias a miops por mandarme el aparato disculpa por un poco el retraso de presentar este fantástico splash system ok muchas gracias a ti por ver el vídeo si tú crees que puede interesar más gente te invito a compartirlo en redes sociales si aún no lo ha hecho te invito a suscribirte a mi canal youtube hay un botoncito por aquí también la campanita si das la campanita recibirás un aviso con suba un vídeo nuevo en mi sitio web erigibo.com mi curso de fotografía en vídeo erigibo.com barra cursos online cualquier pregunta puede dejar un comentario debajo también tengo enlace de mis equipos en amazon enlace de todo lo que he probado de kf concept sandmark y los flashes westcott que aquí ayuda y también el enlace de mi cuenta paypal y mi zoom en caso que quisieras hacer una donación cuídate mucho muchísimas gracias y hasta pronto chao y Gracias por ver el video. 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 Gracias.